Música Good morning, father and morning mother and morning students Hoy vamos a hablar del tema de razonamiento matemático Bueno, chicos, en primer grado vamos a empezar hoy día con nuestra ruleta Vamos a ver una motivación antes de empezar ¿Qué nos toca hacer el día de hoy? A ver, ¿en dónde ha pedido? ¡A tomar! ¿Qué dice ahí? La flechita está indicando ¡Toma! Muy bien, entonces, ¿qué suponemos el día de hoy? ¡Ah! ¿Todos tienen su agua? ¡Sí! Chicos, el agua es bueno, es energético Tienen que traer todos los días su agua Cuando estén en clase, estén en casita Siempre tenemos que tomar bastante líquido Porque nuestro cuerpo está lleno de líquido El 75% de nuestro cuerpo tiene que tener mucha agua O sea, bastante líquido por día ¿Cuántos días tenemos que tomar de agua? Casi dos litros, ¿cierto? Entonces, antes de empezar la clase Todos hacen su botella de agua Y vamos a beber agua Porque la motivación se dio tomar Y vamos a tomar agua, ¿ok? Y siempre el agua nos da energía Para estar atentos a la clase Y desarrollar nuestras clases, ¿ok? Vamos a ver todos Vamos a hacer su botellita de agua Y empezamos con el agua Que es vida, ¿cierto? Muy bien Muy bien Tomé el agua Ahora si ustedes también han tomado nada Y vamos a empezar el día de hoy Con la clase de rezonamiento mate Mágico Chicos, ¿qué ven aquí? Discriminación de figuras Figuras diferentes En las clases que ya hemos visto de figuras a tamaño Hoy vamos a ver de figuras diferentes ¿A qué se dice figuras diferentes? Para encontrar la figura diferente ¿Qué cosa? Es necesario discriminar ¿Qué vamos a discriminar? Las características de cada objeto ¿Para qué? Para encontrar la figura distinta O sea, la figura distinta a las demás ¡Oh! Entonces, qué bonito tema El día de hoy Vamos a tratar Encontrar una figura distinta O diferente a las demás figuras Muy bien Chicos, ¿ustedes ven? Vamos a ver el primer ejemplo Mira Tenemos el ejemplo Un círculo Otros círculos Con cuatro círculos Son iguales, ¿cierto? Cuatro círculos Unas figuras geométricas Iguales Vamos a ver Si adentro De las figuras Son iguales Una raya de medio Sí Una raya de medio Una raya Una raya También son iguales ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un rectángulo adentro Un rectángulo Un rectángulo Un rectángulo ¿Será aquí? No Ahorita ahora Estamos encontrando una diferencia Punto Vamos a punto 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 abajo Punto abajo Punto abajo También es igual Entonces ¿Cuál es la diferencia aquí? Todos tienen La misma La misma La misma Me enseño Pero aquí estamos Enocenando que Esta figura Es diferente A las demás ¿Por qué? Porque no es igual Que las tres figuras Anteriores ¿Ustedes observan? No es igual Entonces ¿Qué vamos a hacer? A ver ¿Qué vamos a hacer A esa figura Que es diferente A las demás? Le vamos a tachar Lo vamos a tachar Entonces Vamos a tachar ¿Cuál vamos a tachar? La que es diferente A las demás Entonces Yo digo Esta figura Es diferente A las demás Y lo vamos a tachar Chicos ¿Me ayudan En la segunda Cambia? Muy bien ¿Qué encontramos? Segundo ejemplo Demostriando 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 Ok A ver ¿Cuál es la diferencia? ¿Me ayudan? ¿Quién hay una raya A este extremo? ¡Uh! Es diferente Y la otra Seguimos visualizando No se vayan a marcar Muy rápido Hay que Primero Observar Todas las figuras Después Al final Ya lo voy a marcar ¿Ok? Ah Aquí es diferente Y aquí Ah Esta figura Es igual Que la primera Y la cuarta También es igual Tiene una rayita Adentro Que la primera ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? ¿Ve? ¿Cuál es la distinta? Que está ahí Que está en el entruzo Más claro ¿Cuál es? Ah De aquí Porque no está cumpliendo La regla de los demás Y no son iguales Que las demás figuras Entonces ¿Qué digo? Esta figura No va aquí ¿Cierto? Entonces Lo vamos a Tachar Muy bien Entonces Aquí la tercera También Ustedes me ayudan Tenemos un rectángulo Lo rectángulo Lo rectángulo Está dividido Muy bien Iguales Iguales Muy bien Vamos a ver Ahora ¿Cuál es la diferencia? Ah Aquí hay los signos Más 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 Muy bien También tiene signo Más También tiene signo Más Aquí Uy Aquí sí lo encontré Diferente Porque este signo Es por Ah O una X ¿Cierto? Ah Es diferente Pero de aquí La última Tenemos un más Un más Un más Un más Un signo más O una Bueno Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que no hay más Esto Esta figura Es igual Que esta figura Y esta figura Es igual Que esta figura ¿Y cuál es igual? Ah El signo Por El signo Por O La X Y lo tachamos A eso se da El tema Vemos el tema Que dice Figuras diferentes Son iguales Dice Tenemos que observar Todas las figuras Y encontrar Pues su característica En algo Se diferencia En algo Se diferencia Y la diferencia Lo vamos a tachar Lo vamos a marcar Chicos Tenemos un montón De ejercicios Que desarrollar De libros Abre tu libro La página Que vamos a desarrollar Ahí viene Página 20 21 22 De tu libro De razonamiento matemático Que vamos a desarrollar Y bueno Eso les dejo De Dale linda Muy bien Conmigo Hasta pronto The leaders of today Tomorrow and forever Bien Bien